Las extorsiones que ha sido uno de nuestros problemas serios, que también nos hemos venido trabajando, se han logrado desarticular ya bandas que se dedican directamente a la extorsión y al sicariato y creemos que a pesar de que sigue siendo Guatemala un país muy violento, si usted compara estadísticamente con el año pasado, que fue el mejor de los últimos 10 años en cuanto a resultados de seguridad, este año todavía hemos mejorado esos índices. Falta mucho por hacer, tenemos temas como las pandillas, como el narcotráfico, como el crimen organizado, como la trata o el tráfico ilegal de personas, pero estamos luchando para poder entregarle una ciudad y un país mucho más pacífico a nuestra población.